Es de dominio público que el presidente Luis Abinader quiere que Eduardo Estrella se quede como presidente de la Cámara de Diputados, a pesar de que senadores del partido oficialista pretenden ese puesto. Pero Hipólito Mejía fue el último que sirvió de muchacho demandado increíble a sus más de 70 años. Hipólito tiene que tener ya 80 años. Bueno, a sus 70 y tantos, 80, Hipólito sirvió de muchacho demandado de Luis Abinader para hacerle saber a sus senadores que el presidente quiere que Eduardo Estrella se mantenga ahí. Pero no son solo los pretendientes en el PRM. Me explico. Hay gente fuera que quiere, que anhela ocupar el cargo que actualmente tiene el senador Eduardo Estrella, ser presidente del Senado. Y hay una figura que está flirteando con el presidente Luis Abinader que quiere que el presidente, un buen dominicano, lo ponga ahí. Es una figura de otro partido. No es del PLD, no es de la fuerza del pueblo, no es de un partido emergente. Es una figura del Partido Reformista Social Cristiano. Y aquí viene la bomba. Estoy hablando de Ramón Rogelio Geinao. Sí, PRMista, acabas de escuchar bien. Ramón Rogelio Geinao. ¿Y qué gana Luis Abinader quitando a Eduardo Estrella y colocando a Ramón Rogelio Geinao? Bueno, de repente algo que no gana con colocar un senador de su propia organización política. Lo que ganaría el presidente Luis Abinader si coloca a Ramón Rogelio Geinao es los trámites para que el Partido Reformista apoye la reelección de Luis Abinader. Yo no sé si en la práctica Ramón Rogelio Geinao puede garantizar eso, pero al menos en teoría es lo que se ha palabreado. Al menos en teoría es lo que se ha establecido. Y fíjense que interesante, porque entonces el presidente mantiene fuera del PRM la presidencia del Senado. Y eso por un lado, sin dudas va a traer descontento en los senadores del Partido Oficialista, pero el presidente estaría potencialmente ganando la alianza de un partido que históricamente, llámelo usted partido bisagra o como sea, pero lo cierto es que ha sido, digamos, un elemento a sumar en victorias inesperadas, como por ejemplo la del año 1996 cuando Leónel Fernández y Jaime David Fernández Mirabal se llevaron a José Francisco Peña Gómez en aquellas elecciones que se dieron después de un periodo recortado a dos años. Ramón Rogelio Geinao promete encauzar entonces el Partido Reformista para apoyar a Luis Abinader. No hay forma humana en la cual ningún senador interno de la organización como tal pueda garantizar eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Esa es la pregunta del millón. Dejar ahí a Eduardo Estrella o quitarlo, digamos, y colocar a un senador de su propio partido o simplemente hacerle caso a Ramón Rogelio Geinao, colocarlo a él y esperar a que meses antes de las elecciones a los senadores perremeístas se les pase el pique con el presidente Luis Abinader bajo la expectativa o la premisa de que con el apoyo del Partido Reformista y otros la reelección es un clavo pasado como se dice por ahí. Para muchos esto es una gran sorpresa. Escuchar el nombre de Ramón Rogelio Geinao compitiendo por ser el presidente del Senado. Fíjense, fíjense cómo la fuerza del pueblo inteligentemente apoya a un candidato interno, Ricardo de los Santos, del mismo PRM. Pero lo que buscan con eso, con ese apoyo, es agitar aún más las aguas porque está el caso de Alexis Victoria Yev que también está aspirando a ser presidente del Senado. Está también Farideh Raful, Ginés Brunigal, pero estas dos últimas están en un segundo plano. Bueno, este asunto se complica aún más porque puede ser que el presidente termine no accediendo a la propuesta de colocar a Ramón Rogelio Geinao, pero agudiza más las cosas porque la decisión que él va a tomar solo la conoce él. A todos los demás no les queda más que incertidumbre y especulación. Entiéndase a todos los que están aspirando, incluso el mismo Eduardo Estrella, que aspira a mantenerse siendo presidente del Senado. Primicia, primicia perremeístas. Ramón Rogelio Geinao aspirando a ser presidente del Senado y ofreciendo a cambio el apoyo del partido reformista a la reelección del presidente Luis Abinader. ¿Es ese un buen negocio? ¿Creen ustedes? Si estuviesen en el lugar del presidente, ¿aceptarían esa propuesta y quitarían a Eduardo Estrella? Su opinión en la cajita de comentarios. Señores, estamos en Patreon. Y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure. Que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo. Y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financiista. Así de simple. Amén. De las marcas que nos apoyan. Amén. También de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa. Y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo. Está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel. Y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061 Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedón felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedón porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedón pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedón. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial Pierde con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas, te pierdas con tu media naranja por Punta Cana, renovando la fe en el proyecto matrimonial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a Ser Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Tuvo un final feliz. El tema de los mineros que fueron rescatados. Ya es noticia de dominio público. Vamos a, como se dice, vamos a pasar la página. A mí de las críticas que hicimos en el capítulo anterior, qué bueno que esto culminó bien y no se puede ser mezquino. Hay que dar mérito a la empresa en cuestión, las gestiones que se hicieron también, el gobierno, también desde Canadá que llegó ayuda para esos fines, ya sea pagado como sea. El punto es que finalmente pudimos preservar, rescatar y preservar la vida de un minero dominicano y uno colombiano. Gregory Méndez Pérez y Carlos Yepes, en específico, ya están de vuelta en la superficie. Dios, duraron más de una semana esos señores ahí bajo tierra. Y uno de simplemente pensarlo le da una claustrofobia que, caramba, o sea, yo no quiero imaginar eso, pero ya están de este lado. Tenemos, al final del día, que felicitar a la empresa, ¿sí? Porque si el resultado era lo que se anhelaba, entonces la gestión positiva no vino desde fuera. Yo sí critiqué el hecho de que finalmente no se le diera acceso a la prensa, pero que se le prohibiera tangentemente a los familiares conversar con la prensa. Eso en particular. Pero fuera de eso, y donde sostengo mi crítica, bueno, pues, si ya los mineros están de vuelta, tenemos que felicitar a la empresa en cuestión, al gobierno también, por eso. Quería no dejar de hacer el comentario, porque pasar de la crítica a un final feliz en el cual uno no dice nada, es algo simplemente mezquino. Felicidades a todas las personas involucradas en este proceso, o gracias también incluso, ¿por qué no? Que hicieron posible que una semana y uno o dos días después esta historia tenga un final feliz. Gracias por ver el video.